¡Es momento de bailar esta cumbia, pero es momento de que lo hagan bien, pero bien bailadito! ¡Solidro, pa-pa-pa-pa-pa-pa-ronrojo! ¡Échenle producciones, Vega! ¡Como dice! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Ahí está para la familia más lindo! ¡Compáye! ¡Estamos iniciando a bailar! ¡Échenle carisma! ¡Ándale, güera! ¡Ándale, güera! ¡Huele a palomitas, eh! ¡Ahí está para Pisa, hijaos! ¡La 20 de noviembre! ¡Ahí está para Pisa, hijaos! ¡Ahí está para los papás, de la festejada! ¡Para mi amiguito, ese cachivopo! ¡Ya para Pisa, hijaos, amiguito! ¡Es que tengo una monta esta noche! ¡Báile mi china! ¡Échenle chinita! ¡Otro cachondo, otro cachondo! ¡Otro cachondo, otro cachondo! ¡Qué sabroso! ¡Y eso que el otro se alude! ¡Se llama bien bailadito! ¡Se llama bien bailadito! ¡Se llama bien bailadito! ¡Hágalo bonito, hágalo bonito! ¡Échale lucho, cerrucho! ¡Otro cachondo, otro cachondo! ¡Qué sabroso! ¡Se llama! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí está el saludo para el samba! ¡Inchagi! ¡Mañana, güey! ¡No te duermas, cuicuizos! ¡Che, güey! ¡Company! ¡Company! SRIBA 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 Andele Ingeniero Chispita Ahora si se esta ganando su taquito Y allá con el chingados Saludos para el tremendisimo Lore Levanta la mano Lore Andele Lore Andele Lore Que bárbaro eh Que bárbaro eh Y esto que el otro Salud 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 Con la mesa que mas aplaude Señoras y señores Continuamos en este programa super especial Con tocha la banda de San Nicolás Coatepec Décimo octavo aniversario La Princesa La Princesa Yosef Salud Salud Para un rojo Vamos a mandar un saludo bien especial Creo que si A la gente de San Valencia Hasta Ciudad Tresa Si señor Estuvimos conviviendo Hace ocho días verdad Hace ocho días Allá En lo que fue el baile carnaval Si señor Vamos a continuar En esta tarde sabrosa Y vamos a complacer Nada mas y nada menos Que a la compadre Cache A ver si siento que baila eh A ver si siento que en el callejón espantan Andele Cachatona ¡Aquí es tanto su tema!